Bueno, esta es la versión Claver número 47. Sí. Quienes no las escucharon las anteriores, las pueden ir a escuchar. Y esta también la van a poder ver. Ahora. Ahora, en vivo y después. Daría cualquier cosa por amar. Daría cualquier cosa por poderte dar un poco más. Más de lo que puedo dar. Pero a la vez quiero decirte que te encargues de tu vida porque yo no soy mejor que vos. Vos no sos mejor que yo. Y aunque cambiemos de color las pincheras. Y aunque cambiemos de lugar las banderas. Siempre es como la primera vez. Y mientras todo el mundo sigue bailando. Se ven dos pibes que aún siguen buscando. Encontrarse por primera vez. Habiendo compartido aquel terror. Habiendo convivido en esta desolación total. Ya no es necesario más. Y aunque cambiemos de color las pincheras. Y aunque cambiemos de lugar las banderas. Siempre es como la primera vez. Y mientras todo el mundo sigue bailando. Se ven dos pibes que aún siguen buscando. Encontrarse por primera vez. Ya no es necesario. Ya no es necesario. ¡Gracias! ¡Gracias!